Bueno chavales, pues saludos a todos y bienvenidos a Pokémon Platino Y vamos a continuar por donde lo dejamos en el episodio anterior Que acabamos de llegar aquí y teníamos que ir hacia el norte, vale Teníamos que subir por aquí hacia el norte para ir hacia... Ah bueno, primero esto, vale Hombre Misterioso dice Bueno, bueno Eh... Profesor Serval, tiene algo que queremos Y son los resultados de su investigación Gratis, naturalmente Si no acata nuestras órdenes, su ayudante pasará un mal rato Entonces me ve y dice Ah, Bati Y bien, ¿avanzas con la Pokédex? Anda, si tienes la medalla del gimnasio, pirita Pero, ¿no hace poco que te di tu primer Pokémon? Puede que entrenarlo sea un don natural que tiene Eh... Profesor de Pokémon ¿Por qué pone tantas trabas? Hablemos de negocios, ya que esto es un trabajo para nosotros Le exigimos que cumpla todas las órdenes Callaos, malandrines ¿Por qué tenéis que ser tan molestos? Os voy a hacer una lista de cosas que os hace falta aprender Uno No se vaga por ahí sin motivo aparente Dos No se interrumpe a los demás cuando intentan tener una conversación Tres Si no salís con la vuestra No se alza la voz para intimidar a la gente Cuatro No os creáis los más fuertes solo por ir en grupo Cinco ¿Por qué esos trajes tan estrafalarios que lleváis puestos? Por favor, ¿y se supone que son adultos? Niños No toméis ejemplos de estos especímenes tan patéticos Oiga, sin faltar Ahora esto es algo personal Nos obliga a hacer una demostración de nuestra fuerza Se va a arrepentir de haber insultado al equipo galaxia Niños Enseñad un poco de civismo a estos brutos, por favor Mati Vamos a luchar juntas Vale, pues aquí ya Empezamos a ver al equipo galaxia Y a partir de aquí ya lo vamos a ver Y nos va a estar molestando Hasta que escapemos nuestra aventura, ¿vale? Y bueno, nos saca un Stunky y un Glamo Que son los típicos Pokémon que tiene el equipo galaxia, básicamente Y ya está Y... Maya saca su Turtwig Y nosotros vamos a usar Ascuas a Stunky, ¿vale? Hace sorpresa Cuidado que puede hacernos retroceder No, no, no Y encima la garra... What the fuck Ah, vale Utilizo la garra rápida para retroceder, ¿sabes? Muy bien Vale, ese Glamo no le ha quitado una mierda Pero bueno Ascuas a Stunky y a tomar por culo No lo voy a matar, pero lo dejo toca ahí yo Lo dejo toca ahí tal Stunky Ojo, foco de energía, hay que matarlo ya Porque si no... Nos va a reventar Venga ahí, Ascuas Y creo que a Stunky si le hace un ataque físico Te envenena, me parece No estoy seguro Pero creo que sí Está de nivel 17, ¿verdad? Que es perfecto Tampoco me la quiero jugar Vale, Placaje No lo mata, lo voy a tener que matar yo ¡Oh, vaya crítico! ¡Vamos! Ese Turtuit ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! Vale, pues perfecto ¿Cuál es posible? ¿Hemos perdido contra alguien tan joven? No sirve, eso ha retirado según una misión Ha fracasado No os dejéis selección Nos retiramos por ahora Solo lo hacemos porque el Equipo Galaxia es benévolo con todo el mundo Claro que sí Esos tipos se hacen llamar Equipo Galaxia Cuando los Pokémon evolucionan parece que desaparecen algún tipo de energía Eh... Desprenden Sin embargo, creo que es una fuerza mística que escapa a nuestro control Pero parece que el Equipo Galaxia está investigando el potencial de esa fuerza Quieren saber si se puede utilizar como energía para algo que no sabemos Eh... Batty, ¿lo sabías? Hombre, pues... Está clarísimo, ¿no? Dice... Batty también estudia la evolución de los Pokémon Según sus investigaciones, el 90% de los Pokémon tienen relación con la evolución Quizás sea la razón por la que esos tipos intentaron llevarse los datos del estudio a la fuerza Es algo imperdonable Ya ha pasado todo, así que ahora podéis relajaros Gracias a vuestra ayuda no ha habido que lamentar nada, os lo agradezco Por cierto, Batty, enhorabuena por tus habilidades en combate Se me ocurre... ¿Por qué no reúnes todas las medallas de Sinnoh? Si lo hicieras, te encontrarías con montones de Pokémon Así la página de tu Pokédex no dejaría de llenarse En otras palabras, sería lo más útil para mis estudios Hijo puto del profesor Solo quiere que le ayude Eh... Lo dicho, o sea, dicho esto Tu primer Pokémon y tu Pokédex son de tu propiedad Puedes hacer con ellos lo que quieras A ver, ¿lo puedo tirar? ¿Puedo tirar la Pokédex? ¿O qué? Oh, ¿y este gordito? Oh, eso ha estado muy bien Pero que muy bien Excelente Oh, perdona Eh... Que no me he presentado Soy de Jubileo TV Eh... Quiero... Darte una cosa Para permitirte ver este combate tan emocionante Vale, me da la caja corazón Y me acabo de acordar de una cosa Me acabo de acordar de una cosa, chavales Eh... Vamos a bajar Vamos a bajar aquí Sí, no No me interesa, tío No me interesa Me acabo de acordar de una cosa Y es que si vamos a... Eh... Es... Es esta la oficina de... Vale, no, no Hay que ir a las oficinas del Pokerreloj, ¿vale? Creo que son estas Sí Y cada vez que tengamos una medalla nueva Venimos a hablar con el director del Pokerreloj Y nos va a añadir una página nueva Para nuestro Pokerreloj, ¿vale? Así que... Dicho esto Vamos a conseguir la primera Porque obviamente ya hemos conseguido una medalla Y nos ha dado la función del blog Para el Pokerreloj Y ya está Vamos a verla Y así... La veis Es esta por lo que se ve, ¿no? Sí, sí Es esa, ¿vale? Eh... Vamos a dibujar algo Vamos a poner bola Y ya está Y lo dejamos así Y... Vamos a curar Porque Monferno está un poquillo tocado Y vamos a entrenar un poco a nuestro... Gukusan Porque... El siguiente gimnasio va a ser de tipo... De tipo planta Si no me equivoco Y... Entre Monferno y Gukusan Entrará que si Gukusan Vamos a pasarnoslo, está clarísimo Por eso hay que entrenar un poquito a Gukusan Para que esté al nivel del equipo más bien Y ya está Y si puede evolucionar Pues que evolucione también, ¿no? Que eso también viene bien A ver Vamos a poner a Gukusan El primero Está a nivel 11 Hay que entrenarlo Porque tenemos a que al nivel 17 Y... Se ha quedado un poquillo atrás el Gukusan Bueno, no tan atrás Porque los siguientes Pokémon Van a ser más o menos del mismo nivel Pero bueno Hay que... Hay que empezar a entrenarlo Porque si no vamos a... A sufrir, ¿no? A ver Bueno, si os acordáis Ya vinimos por aquí Ahí está Aquí esta ruta Y... Ya que tenemos el movimiento golpe roca Pues vamos a... Vamos a abrir las rocas Y vamos a salir, ¿no? Vale, ya hemos salido Y... Estamos en la ruta 204, chavales Y dice Están entrenando diferentes tipos de Pokémon Si solo tienes de un tipo No lo pasarás mal Cuando te enfrentes a tipo Frente a lo que es Tébil Hombre, está claro Por eso tengo muchos tipos Vale, vamos a luchar con esta chavala Esta tipa Y dice ¿Qué clase de persona viene hasta aquí Para oler el aroma de las flores? Tú, por ejemplo O yo Porque tengo que... Avanzar en mi aventura Vale, un Budium Bueno No viene bien para Kukusan Creo que tiene ya... Sí, sí tiene ataque y ala ¿Se puede poner el primero? No No sé con qué tecla ¿Con qué botón? Perdón Cuando mando Vale 130 de experiencia Un Cherubi Si me da más o menos lo mismo Puede subir de nivel Eh... Kukusan Vale No lo ha matado de un golpe Ha faltado poquillo Bueno La habilidad de Kukusan Ahora mismo es Vistalince, ¿no? Cuando evolucione Cambiará intimidación Que eso nos va a venir muy bien Eh... Cuanto A enfrentamientos Tipo Contra Pokémon físico Ya que les va a bajar el ataque ¿Vale? Me gusta Me gusta la habilidad Intimidación Bueno Nos dan un despertar Bueno Y aquí debería salirnos Nuestro siguiente Pokémon ¿No? Esta ruta No No sé en qué ruta Está la verdad Nuestro El siguiente Pokémon Que quiero capturar Pero bueno Vamos a seguir avanzando Y ahí veo un combate doble Ahí arriba a la izquierda Y dice Este cazabicho Te voy a enseñar Lo que saben hacer Mis Pokémon bichos Bueno Bueno A ver qué me va a enseñar Este hombre Me vas a enseñar a morir Porque seguramente De un ataque a la Te mate A los dos Gusanitos que tienes ¿No? Por ejemplo De este Algún play Lo debería mandar Acá es muy débil ¿Vale? Es muy débil Un Grumple Grumple Bueno Y un Cricketot Que bueno Ese es más fuertecillo Pero no tanto Sigue siendo Una chustilla Uh Venganza Venganza Tengo que matarlo Porque si no Nos va a devolver El daño multiplicado No falles Por Dios Es más rápido Es más rápido Ese Cricketot Que mi Starly En serio A ver si evoluciona A esta Arabia Vale Sube de nivel Intenta Intenta aprender Doble equipo A ver Doble equipo Es un ataque De puta mierda Que solamente Hace Alargar El combate Bien Y estorbar Básicamente Es un movimiento Que estorba No No me gusta Nada No quiero aprender Doble equipo No me gusta Ni que lo hagan Los rivales Ni yo hacerlo Porque es que solamente Hace tardar La batalla Muchísimo La verdad Muchísimo Pero bueno Es un movimiento Que deberían de quitar La verdad Porque no sirve Para nada Y bueno Ya Ya está Un combate doble Ahora Que vamos a sacar A nuestros dos Pokémon Dos Pachirisu Vale Vale Pues Ataqueala Aquí Y Ascua No Ascua no Ultra puño Por aquí Vale No le ha quitado Una puta mierda No ha quitado Nada La verdad Pero bueno A ver cuánto le quita Ataqueala A nuestro Bufusana Ese Buah No le ha quitado Nada Están bastante Fuertes Estos Pachirisu Vale Un ataque rápido Son más rápidos Los Pachirisu Que mi Starly Joder Un crítico Vale Mátalo Por dios Aque Mátalo Joder Es que nos quitan Una mierda Mis Pokémon Nos quitan Una mierda Atacada Aque Cabrana Vale Tú también Vale 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 Quiero que se lleve La experiencia A Gukusan Por eso quiero que ataque Ake Porque tiene más vida Y no quiero que muera Nuestro Gukusan Vale Prefiero que se lleve La experiencia A Gukusan Antes que Ake Porque ya que está Más por debajo La verdad Pero bueno Se la va a llevar Así que ya está Hemos vencido Estas dos gemelillas Y ya está Dice Oh oh Espera No 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 me espero ¿Y esto por qué está aquí? Porque hay aquí Un objeto ¿Verdad? Y es la MT-09 Recurrente Una MT Flojita Vale Ya hemos llegado A Pueblo Aromaflor Vamos a curar A nuestro Pokémon Y debería estar En la ruta Abajo En el Pokémon Que quiero Tener El siguiente Pokémon Que quiero tener Debería estar Ahí abajo O incluso No sé Bueno Estamos aquí En Pueblo Aromaflor Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer por aquí? Vamos a hablar Con toda la peña Oh Hola ¿Algunos tipos de Pokémon Solo aparecen Si les atrae El dulce aroma De la miel? Vale La miel Un tema Bueno Para Un Pokémon Que quiero tener Pero Es muy difícil De que se salga ¿Vale? Es Hercro Un Pokémon Bueno Muy muy fuerte Lo malo es que Los Pokémon De tipo volador Lo revientan Pero lo revientan Al ser tipo Bicho o lucha El ataque Está multiplicado Por 4 ¿Vale? El ataque de tipo volador Claro Dice Los Pokémon Deben de tener El sentido El olfato Muy desarrollado Para oler O sea Pueden oler El aroma De la miel De de lejos Bueno Pero esos Hercro Es un Pokémon Muy fuerte Lo que pasa Es que Es muy débil Contra Bueno Tiene una gran debilidad Pero lo que pasa Los Pokémon Que son fuertes Demasiado fuertes Tienen que tener Alguna debilidad ¿No? Por ejemplo Yarado Tipo volador Agua Contra los Pokémon De tipo eléctrico No tienen nada que hacer Dice Hace mucho tiempo Pueblo Aromaflor Era una colina Yerma y desolada Que no pisaba Ni los Pokémon Era un lugar tan triste Que la gente Empezó a plantar flores Pero no florecían Las plantas no crecían Y la gente No sabía qué hacer Hasta que un día Alguien dio la gracia A la naturaleza Por su regalo Y toda la colina Se llena de flores Bueno Dando indirecta Dice ¿No te parece Una cucada Que los Pokémon Picotean las vallas? Claro que sí Dice ¿Te lo parece? Aquí tienes La MT Del movimiento Picoteo Vale La MT Del picoteo Es buena Es buena No sé si Se la enseñaré A nuestro Gusán Pero Debería La bastante buena Hola Hola Aquí se cambian vallas Por accesorios No, no, no Vale, bueno Los accesorios Son para los concursos ¿Vale? Aquí tenéis Todos los accesorios Y todas las vallas Bueno, tipos de vallas Hay algunas que son Con 100 vallas O sea, demasiado No Joder Vale Hola ¿Tú? Dice Una sola valla Puede convertirse En una planta De la que nacerán más vallas Si cada uno de nosotros Siempre una valla O sea Siempre una Habrá más vallas En el mundo Espero que nos ayude A llenar el mundo De vallas Vale, me da la valla Perazzi Y tú me das La regadera Que sí Puedes regar las flores Con mi Saidu Regadera Vale Una regadera De Saidak Y bueno Aquí tenemos Vaya Vamos a cogerla Esta es la valla Aranja Me gusta demasiado Ya sabéis Y si se le equipáis A un Pokémon Cuando esté En amarillo Se restaura 10 PS Vale 10 PS Punto de salud Sí 10 PS Bueno pues Seguimos este caminito Y vamos a encontrar Aquí a dos chavales Del equipo Galaxia Que por ahora No vamos a poder avanzar Por aquí Pero más adelante Sí, vale Dice ¿Somos o no somos Del equipo Galaxia? Y van y os destinan aquí Nos han plantado En medio de una postal Para abuelas Tío Tanta flor agobia Deja de quejarte Que no estamos tan mal Solo que los Pokémon De tipo bicho Y planta Me dan un poco de grima Y las flores También me dan grima Vaya Que yo tampoco Quiero estar aquí Bueno Bueno Vale pues Vamos a capturar Al siguiente Pokémon Que es que debería estar Por aquí Además vaya Oh Ayúdame por favor Quiero ver a mi papá Mi papá y yo Vivíamos en el valle eólico Pero llegaron unos tipos Vestidos de astronauta Me echaron Y están obligando a mi papá A hacer algo Por fi Por fi Haz algo Lo echo de menos Vale pues La vamos a ayudar Pero no en este episodio Porque no No nos va a dar tiempo Vamos a ver si está aquí Nuestro siguiente Pokémon Joder Un Weasel Bueno Un Weasel No lo tenía como siguiente Pokémon Pero si es un Pokémon Que quiero Así que vamos a capturarlo Vale No era el que me refería Pero bueno Lo voy a capturar Porque es uno de los Pokémon De mi equipo De los que quiero Flo hace Un muy buen Pokémon De tipo agua Y bueno Aquí lo tenemos Ah Pues mira Buscando un Pokémon He encontrado a otro Está bastante bien A ver De un placaje No debería de morir Vale Perfecto Lo he dejado Perfecto De vida Vale Y vamos a capturarlo Ya Pokéball Si Pokéball Vale pues Otro Pokémon Un Pokémon De tipo agua Es muy fuerte Ese Aquajet Que tiene Es un muy buen ataque La Aquajet Me gusta Lo que esto La agua tiene Vale Vale Otro Pokémon Quiero ese Buizel Vamos Uno Dos Tres Capturado A ver Que nombre Le vamos a poner Vamos a ver Vamos a buscar aquí El nombre Que le vamos a poner Y lo vamos a poner Con el ratón Ya lo tenemos Se va a llamar Dark Darkman Eh Si Vamos a ponerle Darkman A este Buizel Aquí Vale Pues ya está Star Y bueno Buscando un Pokémon Encontrado a otro Bastante bien Mira ahí tenemos A uno Del equipo Galaxia A ver si encontramos A otro Bueno Me parece a mi que no No puedo escapar Bueno pues lo vamos a matar Y vamos a subir de nivel Vale A nuestro Guusán Porque ya está subido Vale Prácticamente Vamos a quitar esto Siempre Siempre lo dejo Cada vez que utilizo La pantalla táctil Me olvido de quitarlo Pero bueno A ver Ataque ala Buah Me le quito una mierda Este por lo que se me tiene Más de pensa Que el anterior ¿No? Porque lo dejé en amarillo Fue un ataque ala En la anterior Y bueno Vale Otro ataque ala Y muere Y debería subir de nivel Al nivel 14 Dios mío Me lo está reventando Me lo está reventando Vale Nivel 14 Perfecto Y evoluciona A Estrapia Sí Bueno pues Con esta evolución Nos vamos a despedir Aquí del episodio ¿Vale chavales? Así que nada Si os ha gustado Darle a like Comentar y compartir El vídeo Se agradece Y nada Vamos a seguir Con la serie En el siguiente episodio Así que Nada Suscribíos para más Chavales Y ya está Un saludo a todos Y adiós ¿Vale chavales? ¿Vale chavales? ¿Vale chavales? ¿Vale chavales? ¿Vale chavales? ¿Vale chavales? ¿Vale chavales?